Bueno, acá estamos en el Espacio Literario Cultural Canta Mañana que, bueno, abrióse muy poco en fines de octubre del año pasado y bueno, afrontando el calor, acá con algunas actividades divertidas, interesantes bueno, lo que tenemos hoy es una merienda literaria para chicos donde se hacen juegos literarios, se leen cuentos y también se hacen cuentos se relatan entre todos de forma grupal y bueno, llegamos así a un... Bueno, es un gran incentivo para que se inicie, digamos, en lo que es la literatura Claro, sí, sí, la literatura tanto como lectores, así como también escritores ¿Por qué no? Los chicos tienen una creatividad Y no sueñan a lo grande Contanos un poquito de esta actividad, ¿quiénes chicos pueden asistir? ¿Es la primera vez que la hacen? Bueno, se realizó hace 15 días por primera vez y bueno, decidimos repetirla también ahora para, bueno, poner una actividad que en verano a los chicos los entretenga un poco los divierta Y, bueno, las edades son entre 6 y 11 años aproximadamente que, bueno, más o menos la edad de los chicos que están en primaria como para no tener un gran margen de edad porque tienen intereses distintos Bueno, y ahora sí, hablamos de un evento que se viene que tiene la poesía como protagonista ¿Puedes contarnos un poquito acerca de eso? Sí, bueno, estamos acá planificando un evento para el sábado 17 de febrero a las 19 horas acá en el Espacio Cultural Y bueno, se trata de un encuentro de poesía donde lo principal es la poesía y, valga la redundancia, el encuentro también Nosotros nos interesa mucho el cara a cara que nos podamos encontrar los que leemos, los que escribimos y en este caso vamos a tomar la temática de la poesía con tres autores locales Cristian Barros, Karina Cartaginese y Alejandro Jiménez Luna que son excelentes poetas de acá de la zona y merecen un montón de difusión Sí, bueno, así que la idea es encontrarnos, que ellos lean pero bien interactivos, sí, con el público Interactúen con la gente, que la gente les pueda preguntar y también saber cómo llegaron a eso, ¿no? Exactamente La idea es en un clima distendido poder charlar sobre poesía que ellos cuenten acerca de su proceso creativo lecturas que por ahí los marcaron pero siempre en el marco de un diálogo con el público es decir, no vamos a estar ahí, no van a estar los tres poetas disertando sino que la idea es un diálogo, es un espacio agradable y distendido Bueno, recordanos qué día va a ser y cuál es la dirección Sí, el sábado 17 de febrero a las 19 horas en el espacio literario cultural Cantamañanas que está en Paunero, 1421 entre Charlona y Belgrano y es un primer piso así que bueno, la puerta está abierta, suben la escalerita y ahí no se encuentran